Hola, hola, escúchame que me estoy tomando un juguito que me trajeron. Pero dame un ching, no seas así. No, me pasa algo que es higiénico, en el vaso que uno toma, en el vaso que uno toma no ofrecer a la otra persona. Doctor, yo tengo un problema. Ah, ¿qué se le cuenta? Un problema es que me gusta comer mucho, sufro de comer mucho. Ah, no, pero eso es una persona que tiene exceso de apetito. ¿Y usted, señorita? ¿Qué me puedo rentar para eso? Adiós, doctor. Es que yo soy nerviosa, y cuando yo veo a la gente comiendo, me pongo así, señorita. No, no. ¿Tiene problema? Sí.